Y yo fui, yo si fui amigo de Diomedes, ahora que Diomedes se murió todo el mundo lo ama Y no yo soy amigo, mentira Lo querían era acabar Bueno, no vamos a meter, no nos vamos a meter en esa, en esa Bueno, está mi compadre Diomedes Se subió a la tarima y le dijo a Jaime Pérez, su presentador Le dijo, Jaime, Jaime, compadre Jaime, ¿quién falta? Y le dijo a Jaime, no compadre, falta Jorge Oñate y Peter Magarrez Y le dijo Diomedes, ah no, no falta nadie Cuando no terminó Diomedes de decir eso Cuando a Oñate lo llamaron enseguida Diomedes acaba de decir esto Después Diomedes venía a Oñate, ya era de día Y Oñate se subió con unas gafas oscuras Como la que tiene mi compadre Margele hoy A la tarima y dijo, buenas, buenos días Las gafas oscuras es porque ya es de día No es porque esté trabajo Y después de mí viene uno que no afina una ¡Ajá! 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 Cuenta bien la historia que la vida Y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban Juntados de cariño Que por no haber luz en noche fría La luna se adoraba Y que un cancordioncho ya más lindo En plena madrugada Y en cosas de amores De amores Había sufrimiento No había silencio en mi quiero Moría con eso Todo era más bello Todo era más puro Con mi valle tierno Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor Porque no soy de amor Y hoy vine a ver este rincón Que no soy de mi vida Me trae la fuerza del amor No voy a hablar de amor Porque no soy de amor Y hoy vine a ver ¿En dónde está mi corazón? Marcado en una flor perejle Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Epa! ¡Pare! ¡Pare! Pare, discúlpeme Quiero cantar Quiero cantar La Sombra Ya La Sombra es una canción Que me entregó Dios me dio a mí Oye Álvaro Oigan esto, escuchen Cuando Diomedes Díaz me entregó esta canción De su propia autoría Me la entregó en una habitación del Hotel Sicarare Él fue al Hotel Sicarare Citado por Gabriel Muñoz Para arreglar el dinero por la grabación de uno de sus discos Y por petición de Gabriel Muñoz Gabriel le dijo, mire estos son unos muchachos que están empezando Chiche Martínez e Iván Villazón Necesitamos que nos denle un tema a esta gente A mí me llamaron Y yo por supuesto Bueno Me dio Diomedes a mí Me dio Diomedes Comparé Omar Omar Me dio Diomedes cuando me entregó la canción Me la cantó a capela Con una grabadora Antes los compositores le daban uno las canciones A capela Nata Maricá A capela Con una grabadora Me dio Me dio Me dio Ahora sí voy a saber cuántos discos vendés tú Cuando he mirado mi sombra Yo la comparo tal como soy Cuando he mirado mi sombra Cuando he mirado mi sombra Yo la comparo tal como soy O de pronto seré el sol Que me dibuje la tierra Pa' que comprenda que ella Siempre será lo que soy Y que de pronto me voy Y ni la sombra me queda Y que de pronto me voy Y ni la sombra me queda De un aguacero de amor Me nace un río de sentimientos De un aguacero de amor Me nace un río de sentimientos Pero hoy se encuentra tan seco Que solo queda la arena Pero hoy se encuentra tan seco Que solo queda la arena Y un aguacero de pena Forma otro río en mi peña Y ese sí vive repleto Que está que ahoga cualquiera Y ese sí vive repleto Que está que ahoga cualquiera ¡Adiós! ¡Adiós!